Nos encontramos en el Hospital de la Mujer de Frenillo, Zacatecas, donde el Ejército Mexicano habilitó un centro COVID para atención a personas positivas del coronavirus. El hospital está habilitado desde hace dos meses para la atención hasta el momento solo para militares. La médico encargada de esta área hace referencia que también serán atendidos el público en general cuando las condiciones lo amerite. Aquí en el hospital tenemos 20 camas para hospitalización y contamos con 30 camas para tratamiento de pacientes de terapia intensiva. Los ventiladores están por llegar, en cuanto lleguen se puede activar sin ningún problema el área de terapia intensiva. Hemos atendido un total de 14 pacientes hasta ahorita, todos se han recuperado con éxito afortunadamente y en estos momentos tenemos 5 pacientes hospitalizados evolucionando favorablemente. La gran mayoría de ellos adquirieron la enfermedad realizando las actividades propias de su profesión. Desde el comienzo de la pandemia, 3.117 militares han resultado positivos al contagio. Desde que se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, la Secretaría de la Defensa Nacional puso en marcha el plan DN-3 para reforzar las tareas de la contención del virus y se ordenó a militares a participar. Tal es el caso de Daniel Méndez, soldado enfermero, que se encuentra asignado al servicio de sanidad. Sí se entra el temor, la preocupación, a ver qué va a pasar, pero afortunadamente no me pasó nada y estoy aquí todavía. Fue atendiendo al personal de nosotros, como soy del servicio de sanidad, canalizando, inyectando, nos contagiamos con el doctor. Nunca tuve ningún cinta más resguardando por 20 días. Que tomen las medidas de precaución que están dando, que se cuiden, y que, pues es cierto, sí, sí existe, ¿no? Muchos dicen que no, que son chismes, que es inventado, pero no, sí, sí existe esto. Uno de los cabos de la Policía Militar originario de Guadalajara, Mariano Aguilar, fue de los militares que estuvo hospitalizado al padecer COVID-19. Así nos cuenta su experiencia. Yo también era de personas que no creía, pues hasta que no te pasa, ¿no? Únicamente es cuando crees o ves la realidad de las cosas, ¿no? Pues lo hace que los síntomas que corresponden, ¿no? Dolor de cuerpo, calentura, dolor de huesos, todos los síntomas que corresponden para que ya me hiciera una prueba y pues sale positivo. Estuve hospitalizado 15 días con entubado, entubado 15, 8 días y 8 días en cama. Todo se te junta, pero pues gracias a Dios aquí estamos, ya no la ganas otra vez y pues va de nuevo a ver qué tal. Pero sí, sí es difícil, pues es difícil, pero pues muchos no la cuentan, muchos sí, así es, así es, así es la vida, pues. Cuando te toca, te toca, cuando no, pues no. Que se cuiden y tengan las medidas precautadas principales de tu cubrebocas y si no tienes que salir, no salgas. Por último, la médica resaltó el compromiso que el ejército mexicano tiene al ayudar a la población. Con la salud no se juega y en lo que respecta a la salud no nada más es cuestión de, o nada más compete al sector salud o a las instituciones, es un compromiso de todos. No se trata de alarmar, no se trata de crear pánico, se trata de prevenir. Es un virus que si lo sabemos controlar y lo sabemos manejar, esta etapa puede terminar y puede terminar pronto. Nosotros tenemos doble compromiso, uno es nuestro plan DN3, más aparte el servicio de sanidad y es un compromiso compartido. Con información de Marlene Hernández y Ernesto Vásquez, B15 Noticias.